No te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar Cuando escuchas mi voz está todo perdido Se quema mi fuego en tu piel cuando debo tu muerte Sé que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Es que lo nuestro señaló Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tu ausencia es tu olor Que es amarte el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más No te puedo llenar con mi piel Tu piel de pasión Que aún se puede salvar la visión Para volver a respirar En tu corazón No te puedo tocar con un dedo de amor Para hacerte temblar cuando escuchas mi voz Está todo perdido Está todo perdido Se quema mi fuego en tu piel cuando debo tu muerte Yo te puedo amar Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tu ausencia es tu olor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión Se puede salvar la ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar En tu corazón 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 En tu corazón